A crocías al fin cada vez te quiero Hacer el amor con ocho Si no te sé es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con el... Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire